buenos días familia bonita y bueno cuánto tiempo cuánto tiempo sin bloquear con vosotras y con vosotros pues nada hoy es 10 de junio de el lunes en la ciudad y aparcada en el coche para entrar al trabajo como algunas ya sabéis porque me habéis preguntado que hace tiempo que no hacía blog que me pasaba que porque no hacía vídeos largos y es que estoy trabajando me llamaron para trabajar como interina entonces estoy en un colegio y bueno pues entre que me levanto temprano llego a casa cansada y tarde mientras de mediodía y luego tengo un adolescente y esto y lo otro pues al final pues no tenía tampoco nada importante interesante que contaron tampoco he hecho muchas cosas estos estos días y estado fue en girola con familiares pero eso no lo he grabado a mejor haber subido algo instagram pero no pero no lo he grabado así que he hecho poca cosa y poco más hemos estado en el parque estos días hemos estado haciendo actividades con al aire libre porque ya el tiempo es muy bueno aunque ya empieza a ser bastante calorcita pero no he hecho nada así digno de bloquearse y bueno digo no voy a las niñas decirles que estoy bien que estoy sana que estoy contenta que todo bien pero que por eso no hago blog porque estoy a tarea y ya y poco más chicas ya estoy aquí la puerta del cole para entrar hoy a ver qué tal se portan mis peque hoy espero que 10 y poco más ya han abierto mi piscinita así que ya mismo me veréis más pues mi césped debajo de mi sombrilla tomando el sol porque me hace falta estoy súper blanca no sé si lo veis porque no sé si yo he dicho si creo que sí que tengo una boda ahora final de junio y tengo que ponerme algo de morenita ya me compré mi protector solar porque yo soy blanca como la leche y nada otra vez estoy a la búsqueda de algún vestidito así mono y lo mismo que la otra vez algún vestidito es la misma familia sé que tengo que repetir si fuese otra familia o fuese una amistad de igual que no me hubiesen visto con el modelito me hubiese puesto otra vez el vestido azul de cara pero como es la misma familia la misma la misma pues no me voy a presentar en otro evento familiar con el mismo vestido que no pasaría nada que tenga más vestido pero lo que pasa que ya me lo han visto en otras ocasiones así que no me gusta repetir modelito lo más probable es que si todo va bien si el vestido que elija le pega volveré a repetir bolso pendiente con ya creo que también y zapatos eso creo que voy a repetir pero me gustaría comprarme un vestidito o algo así mono que lo mismo que la otra vez que luego yo me lo pueda poner en el verano así que estoy viendo he visto varias cositas me ha gustado un vestido de mango que luego dejaré por aquí la foto pero es de manga así acampanada pero larguilla y eso va a ser a finales de junio es verdad que va a ser una boda así en el campo que hace así que un poquito campestre que tampoco hace falta que vaya excesivamente arreglada porque es una boda civil y va a ser en una especie de cortijo y estábamos allí una nochecita y en fin porque ahí también tiene cama tiene habitaciones tiene como apartamento y ya pues echamos allí unos días de piscina en familia en convivencia y demás pero por eso ni quiero ir muy desarreglar y tampoco quiero ir de punta en blanco porque tampoco la boda no es no es en la iglesia no es una hay un ayuntamiento no es luego no vamos a un banquete en un sitio así elegante que vamos a estar allí en un cortijo que ya en fin que va a ser como como una celebración familiar así pero en petit comité pero claro tampoco quiero ir muy desarreglar así que eso estoy buscando también otro modelito tengo que ellas tengo tiempo y tratar esta tarde estás para esta semana por la tarde que manolo descansa o nos vamos todos a mirar modelitos ellos ya tienen ropita a lo mejor manolo si comprar alguna camisa nueva y un compañero tengo un compañero y que se ha puesto a fumar y no quiero que me vea por lo que no sé que no sé si voy a poder continuar se va para arriba que se ha puesto justamente ella a encenderse el cigarro y no me voy a poner que a bloquear y hasta que está bajaron a quienes además que me conoce de un poco de estar y hasta que está haciendo esta mujer el caso no sé lo que estaba diciendo bueno no me acuerdo que quiero empezar también a buscar un vestidito algo así mono fresquito que tampoco sea de muy muy arreglado ni muy muy desarreglado ya sabía la cosa intermedia un vestido bonito que me lo pueda poner en verano y poco más chicas ya le quedan un poquito días a la primavera estamos ya a diez dichos y estamos a diego y diego según lo dejaré si no es bien qué bien ya también a mí también a la vacaciones a bruno ya estamos más tranquilos sin horarios sin exámenes en fin otra posible y poco más chicas hoy voy vestida así sencillita este vestido que ya me lo conocéis que como es de tiranta pues me lo pongo así con una camiseta así por encima así infantil porque estoy en la clase de infantil y ya está es que se presenta el día estos días ha hecho muchísima calor ahí en el patio y en las clases también que no hay aire condicionado así que la verdad que está mal la cosa en el sentido de toda junta andalucía y no ser en las demás comunidades que en las clases no haya aire condicionado sobre todo aquí en el sur que hace muchísima calor no se puede estar en las clases no se puede estar los patios en fin que os voy a contar pues nada guapísima que voy a entrar por cierto en la unidad tengo que hacérmela mirad que crecida están ya pero estoy esperando a que esté cerca al día de la boda para hacerme la unidad para que no esté en ese día ya tan crecida la verdad que me están durando bastante la muchacha que me la hace me la hace muy bien que me la hace muy bien Gracias por ver el video. ¡Buenas tardes, familia bonita! Bueno, chicas, qué calor está haciendo en Málaga hoy es martes. Son las 7 de la tarde, 6 y media, 7. Y nada, vamos a mirar a ver si veo, hemos estado aquí comprando agua, Coca-Cola, cosillas de esas, cuatro cosillas que hacían falta aquí en Carrefour. Y nada, ahora vamos a Zara, a Leroski, a Zara, a ver si vemos un par de vestidos que tengo fichadillos. Quiero a ver si hay mi talla y probármelo, a ver si me quedan bonitos o no. Y algo que he dicho, no, tampoco quiero una cosa como puesta, porque quiero también poder aprovecharla al verano. He visto uno rojo muy bonito, que tiene aquí como parecido a esto, pero en dorado, muy bonito. Con el cuello, con este tipo así de manguita, de estos que es como cuello halter, ¿no? Y nada, voy a ver si me queda bonito. Y también entiendo que muchas veces en la página web pues no te dice nada y luego te lo pruebo y queda bonito. Quiero una cosa fresquita, mona y tampoco sea muy cara. Y ya está, chicas, pues ahora sí eso os comento si al final me lo he comprado, si me lo he probado, si lo puedo, lo enseño allí en el probador, ¿vale? Gracias. Buenas tardes, chicas. Bueno, pues aquí me veis. Organizando la ropa de Bruno, los juguetes de Bruno. Aquí tenemos ropita que ya le está pequeña. Aquí cosas varias, que no sé lo que hacer con ellas. Aquí estoy poniendo sus pijamitas, su bandera, pijama de invierno. Bueno, aquí en este cajón estoy organizando sus juguetes, que son súper grandotes. Y en este quiero en principio ponerle los zapatos, los zapatos de invierno. Y en esto ando, porque se nota, ¿eh? Se nota que cuando estoy trabajando se desorganiza la casa muchísimo más. Lo he notado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No puedo llegar a todo. No se puede llegar a todo, trabajar, casa, familia, en fin. Hago lo que puedo. Aquí hay más cositas también de recuerdo de Bruno en esta maletita, que me acuerdo yo que era la suya cuando viajábamos. Y nada, peluches varios, cosas chismes varias. Y aquí estoy, con la calor que hace esta tarde, intentando organizarle un poquito los cajones. Ya me he enrollado buscando una funda de un cojín, que no la encuentro. He empezado a sacar cosas y ya también voy a poner orden en estos cajones, que aunque está toda la sabanita planchada, pero yo no la he estado colocando, la está colocando Manolo. Y no está colocado como a mí me gusta. Así que voy a mirar lo que hay. Voy a organizarlo a mi gusto. Y a ver si encuentro la funda del cojín. Ay, Dios mío. Mira, ha sido organizadito, ha quedado. Aquí los conjuntitos con su funda de almohada dentro. ¿Vale? Dentro está su fundita para encontrarla. Aquí está, en todas. Aquí son fundas de almohada. Aquí son sábanas bajeras. He organizado todo bastante bien. Aquí hay más sabanitas. Más funditas de almohada. En fin. Aquí más cositas. Todo bien organizado. Ya está. Esto es mejor organizado. Y ya tengo yo paz y tranquilidad. Bueno, chicas. Hoy es jueves. Ayer cuando terminé de limpiar. Porque limpié toda la casa. Los baños. Cambié sábana de limpio. O sea, que es una buena limpieza que había reventada. Y luego ya pues no volví a hablar más con vosotras. No enseñé nada más. Y también me estoy viendo, revisando. Que estoy editando el vídeo. Estoy viendo que no puse nada de los vestidos de Zara. No lo grabé. Porque me costó trabajo encontrar el rojo que quería. Os dejaría por aquí una foto. Y cuando lo encontré. En la talla mía. Pues quedaba fatal. Me entraba perfectamente. Ahora que sí. Que si me entraba. Lo que pasa es que por aquí por las caderas. Ahora que estoy en pantalón corto. Por las caderas. Así como una bolsa muy rara. Como si no estuviese bien cosido. Entonces digo. No me voy a gastar 40 euros en un vestido que te hace en las caderas una forma muy rara. Y luego me gustó uno. Que me gusta. Lo que pasa es que no sé si me lo voy a comprar. No me lo voy a comprar. Creo que me estoy complicando mucho la vida. Porque la boda va a ser en el campo. En fin. Yo me estoy complicando la vida. El caso. Luego de. Al final los vestidos que había allí. O eran demasiado descocados. Que era para mejor para no tener pecho. Porque son así muy descocados. Y yo tengo bastante pecho. Entonces no me gusta ahí vulgar. No me gusta ahí tapadita. Y después de Zara. Que no. Eso fuimos a Mango. Pero en Mango. No sé. Las tallas son muy pequeñas. Me puse una XLE y no me cerraba. En fin. Un dilema. Que me ha pillado el toro. Y no. Lo ha adelgazado. Pero bueno. Después de eso fuimos al corte inglés. Y allí sí vi unos cuantos. Que lo habéis visto. Lo habéis visto. Habéis visto unos cuantos que me gustaron. Sobre todo el negro de rayita. Lo que pasa es que yo lo buscaba un poquito más largo. No está mal. Me gustan mucho esos vestidos que os he enseñado. Que son del corte inglés. Pero me gustan más para un fin de semana. Para otro tipo de ocasiones. Pero para una boda no lo veo tan apropiado. En fin. Luego también me gustaron de otra marca que hay allí. Que lo dejaré por aquí. Fórmula Jóvenes. No sé. Lo dejaré por aquí. Me gustó uno. Lo que pasa que no. Era demasiado grande. Era una XL y me estaba tremendo. Así que necesitaba una medianita. O una L. Porque es así plisado. Y lo veía demasiado grande. Y este viernes tengo que ir. Porque me dijo la dependienta. Que es cuando entraba mercancía. Tengo que volver ahí. En fin. Me probé un montón de vestidos. Y ninguno me convencía. Así que al final. Pues me vine. Con las manos vacías. Bueno. Me compré un protector solar. Que me hacía falta. Lo compré en Primord. Porque yo. Me voy a sentar. No sé por qué estoy de pie. Porque yo. Utilizo. Como sabéis. El de Isdín. Os voy a poner aquí. Esperad. A ver. Hola. Yo utilizo el de Isdín. Porque no me pica para nada los ojitos. Y me viene muy bien. Pero. No lo había. Y vi este de la Roche Posay. Que no lo había probado nunca. Pero. También ponen que no pica los ojitos. Y de hecho lo llevo puesto. Debajo de la base de maquillaje. Tiene factos 50 plus. En fin. Y costó. ¿Cuánto costó? 19,95. El de Isdín. Sale por 20 y tanto. O sea. Está un poquito más económico. Y es así. No tiene olor. Lo he probado esta mañana. No tiene olor. No hace pelotillas con el maquillaje. O sea. Que bien. Y por ahora no. No me he mojado la cara tampoco. Pero vamos. Que no me pica. Y ya está chicas. Así que. Hoy iba a ir a. Hoy como estoy hoy con esto. Hoy iba a ir a dar una vueltecita. Pero me he enrollado aquí haciendo vídeos. He grabado un producto acabado. Que tenía aquí ya muchas cosas. Y quería ya deshacerme de ella. He grabado unos cuantos de. De short. Bebidos y cortitos de humor. Y quería ir a Mercadona. A ver lo que veía. De las novedades que hay. Pero al final ya se me ha. Ya me he quedado aquí. Y no sé lo que hacer. Sí o no. Bueno. Ya veré. Ay. Pues nada chicas. No tengo más que contar. Que nada. Que me veo al final. Poniéndome. Un vestido que tengo ahí. Que no me lo ha visto la familia. Es que. Es que valen muchísimo. Muy caros los vestidos. Para un rato. Y no sé. No sé lo que. Si encuentro algo o no. He visto ahora también. Porque tutorial bicheando. He visto también la página web de Zara. Otro que también hay. Ve también plisado. Así que no sé al final. Tengo todavía tiempo. Pero vaya. Que me está costando la misma vida. Me está costando lo mismo. De trabajo. Que la otra vez. Cuando. Cuando estuve buscando vestidos. Para la comunión. Buenos días. Familia bonita. Ahí. Bueno. Hoy es lunes. 17 de junio. Y nada. Ya. Me he maquillado hoy. Estoy practicando. Sabéis. Para la boda. A ver qué tipo de maquillaje me hago. Este es un ahumado. Así. Maroncito. Con un poquito de brilli brilli. Me gusta. No sé si me haré. Este maquillaje. Porque estoy. Tengo un vestido en Zara. Que es así. En Animal Print. Y no sé. Si. Comprármelo o no. Y. Además. Si no fuese. Ese vestido. Este es un maquillaje. Así como muy neutro. Que sirve para mucho tipo de vestido. Así que. Creo que es muy bonito. Y no sé. Igual. Igual me lo hago. Y bueno. Vamos a ir a comprar comida. A Carrefour. Y Mercadona. No lo sé. Porque ya tenemos la nevera temblando. Y poco más chicas. Hace muchísima calor. Si escucháis muchos ruidos que están aquí. En la calle. Está la gente de obra. Ya en verano empieza la gente con. Hace la reforma de la casa. Ayer me duché. Me lavé el pelo. Me lo dejé así a su aire. Este es mi pelo. Si no me hago nada. Así. Ni rizado ni liso. En fin. Que nada chicas. Que voy a. A darme un toque en los labios. Voy a utilizar este de. Esto que es de Maybelline. Que este es un gloss. Transparente. Porque ya creo que tengo los ojos bastante cargados. Y nada. En principio va a ser. Ir a comprar comida. Quiero también. Así da tiempo. Si no. Pues ya mañana. Seguir viendo el vestido. Llegarme a Zara. Y ver si. Hay talla. Bueno. Hay talla. Y me gusta el vestido puesto. Porque la última vez me lo probé. Pero era la talla más pequeñita. Y me apretaba del pecho. De lo demás me quedaba bien. Del pecho también. Pero yo me lo había un poco apretado. Pero no encontré mi talla. Así que lo dejé pasar. Y. Estoy ahí. Si comprarme una cosa más arregladita. Para el evento. Comprarme una cosa que me guste. Y. Utilizarlo para. Lo que siempre os digo. Utilizarlo para el resto del verano. Pues nada chicas. Este es el maquillaje. Que creo que es bonito para la. Boda. Creo que sí. Que me va a hacer una cosa así parecida. Si no cambio. Es un ahumado en maroncito. Y luego le he puesto un poquito de brilli brilli. Lo podía haber dejado solamente en mate. Pero creo que para. Como es una boda de noche. A partir de las ocho y media. Creo que es bonito. Y elegante. Es decir. ¿Me os parece bonito o no? ¿O os gusta otro tipo de maquillaje que yo me hago? Bueno chicas. Que voy a comprar. Y ahora después si eso. Os enseño la compra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes familia bonita. Bueno. Hoy es 18 de junio. ¿Qué calor hace? Voy a poner el ventilador. Se escuchará un ruidito. Pero es que si no. No puedo estar aquí en esta habitación. Y estoy viendo que los vídeos que estoy haciendo. Se escucha el ruidito así molesto del ventilador. Pero es que no se puede. Pero es que no se puede. No se puede. Porque hace muchísimo calor. Y si abro las ventanas. Se escucha el ruidito. Y ya se escucha el ruido de fuera. Bueno. Así como de satén precioso. Así como de satén precioso. Precioso precioso precioso. Así forma de base. O sea que por aquí así el pecho y luego se va abriendo un poquito. Precioso. Con un corte aquí. Muy bonito. Muy bonito. Un tejido así como muy liviano. Muy bonito. Y luego también le he encontrado también de casualidad un collar muy bonito. Que ha sido súper barato el collar y los pendientes. Me ha salido súper económico. No ha llegado a 9 euros. O sea súper tirado de precio. Ya el vestido cuesta 70 euros. Que me he gastado más de lo que yo quería gastarme. Pero bueno. Es que ya veréis. Ahora os pondré los clips. Pero cuando me he probado una infinidad de vestidos. Un montón. Y al final este que era más adecuado. Me lo he comprado una tallita más. Para que. Aunque aquí me hace un poquito de bolsa. Pero para que la parte de la tripita no se me quede apretad y no se me note. En fin. Tengo también que comprarme algo así. Que disimule. Una fajita así pero suave. Porque la que tengo. Me marca mucho. Y parece que tengo más. En fin. Más barriguilla. Que he hecho muy contenta. Que ya lo he encontrado. Ya puedo descansar. Así que. Otra cosa hecha. Que alegría. No lo voy a enseñar por aquí. Porque no sé si. Si me ven familiares o no. Y quiero que sea una sorpresa. Quiero ir guapa. Suelo decir que es color rojo. No sé si lo he dicho. De color rojo. Saté. Muy bonito. Y luego tengo los complementos dorados. Zapatos dorados. Bolso dorado. Pendiente collar dorado. Tengo un brazalete que me compré la otra vez cuando fui a la comunión. No sé si me pondré eso o me pondré otro. O sea que eso ya son. Yo los complementos los tengo todos. Me faltan los brazaletes. Y la ropita interior también me falta. Que quiero que sea así cómoda. Que me apriete un poquito. Pero que no me saque chicha. Y nada. Súper contenta. Ya no doy mala tabarra con los vestidos. Ay de verdad. Siempre el vestido de la marca Woman. Del corte inglés. Que siempre yo en Woman. No sé por qué siempre encuentro mucha ropa. Porque se habitúa a mi cuerpo. A mi forma que tengo actualmente de mi cuerpo. Y la verdad que lo que voy buscando. Un vestido así que no sea muy amplio. Pero tampoco muy estrecho. Que no marque mucho. En fin. Época de la vida que tiene cada una. Y yo en este momento estoy en ese tipo. Además también la edad que tengo. Me corresponde creo yo. Vestidos de ese tipo. Bonitos. Arregladitos. Pero elegantes. No vulgares. En fin chicas. Que ya está. Ahora ya son las doce y media pasadillas. Y voy a descansar un poquito. Luego ya comeremos. Que hoy hay porra que está súper rica. Y poco más chicas. Que alegría. Ay que alegría que alegría. Una cosita menos. Hoy me he hecho este maquillaje. Que también lo voy a acercar. A ver si se ve. Ya está un poquillo de aquella manera. Porque desde las ocho que estoy maquillada. Pero voy así. Y ya está. Que lo he dicho chicas. Que me contenta. Bueno chicas. Os cuento un poquito. Me probé un montón de vestidos. Y un montón de todo. Lo primero que estés viendo. Me probé este mono. Que me gustaba mucho. Aunque era un par de tallas más pequeñas. De la que yo suelo usar. Me quedaba bien de todo. Era cómodo. Pero la parte de lo que es la barriguita. Ya sabéis. Que no me gusta que se me marque. Así que me gustaba mucho. Pero no me convencía. Lo que era la parte de la barriguita. ¿Veis? Que tenéis un Michelin. Así que lo descarté. Este vestido también me gustaba mucho. Lo que pasa es que no lo veía yo como mucho para la boda. Me gustaba como me marcaba el pecho. Como me marcaba un poquito la cintura. El color. Que es así blanco y negro. Que lo veía así como elegante. Pero tampoco me convencía para lo que era el evento. Luego este otro. También lo vi así como mucho color hinche. Y me gustó mucho los colores y demás. Pero también me marcaba un poquito la parte de la barriguita. Y tampoco me convenció. Este otro sí lo vi muy bonito. Me gustó mucho. Como me quedaba en el cuerpo. Que no me marcaba barriguita ni nada. Lo que pasa es que no lo veía como muy adecuado para una boda. Lo veo más para yo que sé. Para salir. Para la noche de verano. Pero no para una boda. Este otro vestido me gustó mucho el color. Pero no me gustaba como me hacía la forma del pecho. Las mangas también eran largas. Y también no era mi talla. Así que tampoco. Se me veía bastante el sujetador. Tampoco me convenció. Bueno chicas. Voy a almorzar. Pedazo de porra que me ha hecho Manolo. Toda no me la comeré. Porque es mucho. Pero mirad que rica. Buenísima. Así que. Si pudiera os invitaría. Pero bueno. Si estáis almorzando. Cenando. Pues que os aproveche. Y poco más chicas. Voy a ya dejar aquí el vlog. Porque hoy ya no voy a hacer gran cosa. Hoy. Como estaba el otro día de examen. Y demás. Pues nos quedaremos tranquilitos en casa. Y demás. Ya mañana sí saldré. Sí saldré. Porque mañana tengo que hacerme la uñita. Así que eso también lo grabaré. Pero ya lo tendréis en el próximo vlog. Que no sé el color rojo. Seguro que sí. Porque he vestido el rojo. Pero no sé lo que me voy a hacer. En fin. Que nada chicas. Que voy a almorzar. Que dejo aquí el vlog. Que espero que haya gustado. Una semanita en mi vida. Creo que voy a ir haciendo los vlogs de esta manera. Así. Cuatro ratos. Cuatro cositas. Que os pueda enseñar de la semana. No sé si os gustan así. Son un poquito más largos. Pero bueno. Creo que son más entretenidos. Y nada chicas y chicos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que haya gustado el vlog. Que os suscribáis. Que me hagáis un comentario bonito y constructivo. Y nos vemos en el siguiente vlog. Chao.